Muy buenas Wargamers, en el canal lo que nos seguí ya sabéis que nos encanta la serie del Ministerio del Tiempo. Es una serie realmente curiosa. Cuando digo curiosa es porque sin ningún lugar a dudas no deje indiferente a nadie. Mi compañero, Rol Corera, escéptico, persona de producción española y se quedó prendado de los buenos guiones, las buenas tramas y sobre todo de cómo funciona el conjunto. Es increíble que a estas alturas haya tantas especulaciones con que no se pueda renovar esta increíble serie que ya, que además de buena y divertida, mantiene un nivel didáctico impresionante. O sea, ahora mismo actualmente decidme qué producciones en España hay que te muestren la historia o que puedan generar interés en la historia en la juventud. Bueno, y no solo en la juventud, pero sobre todo vamos a enfocarlo en la juventud. No hay otra. O sea, no hay nada. Aquí tendrán ganas de saber quién era Lope de Vega, quién eran los tercios viejos. O sea, desde Alatriste no se había hecho tanto bien por la historia. Ojo, me refiero a Alatriste, las novelas de Arturo Pérez Reverte. La película estuvo... bueno, estuvo. Pero la serie de Telecinco, de verdad, no hay por dónde cogerla. Pero el valor divulgativo que está teniendo de los tercios viejos, las series increíbles, han conseguido que los tercios viejos sea un tema de moda, incluso en bromas coloquiales. O sea, eso no se ha visto jamás. Y debe, por favor, a mí me gustaría que firmase los seguidores de mi canal la firma de Chain.org, la petición para que tú veas, no la suprima, no la quite de la parrilla. Es... yo creo que es increíble lo que está pasando con esta serie. O sea, tanto publicitarla, tanto cariño, tanto amor, tanto buen hacer, tanto por la parte técnica como de los actores, para que se la carguen de esta manera. Es realmente absurdo lo que están haciendo de usarla, yo que sé, para competir con las cadenas privadas en el tema del Shard. A ver, si eres televisión española y se supone que eres un ente público, no te merece respeto los millones de personas, que somos casi cuatro millones de personas, los que seguimos la serie, más todos los que puedan verla, de Allende los Mares, por vuestra web, no os merece ese respeto, ese valor divulgativo a nivel de historia, como para tener la consideración de renovarla. O sea, quiero decir, a ver, si Telecinco, y digo, nombro Telecinco por nombrar a una, tiene pérdidas con una serie, oye, pues reconozco que tiene que ser inviable, pero es que la televisión pública española tendría que estar más allá. O sea, no tendría que dejarse llevar tanto por los índices de audiencia, que claro, mira, yo seré tonto, pero en España más de tres millones de espectadores parece ser que ahora es poco. No lo sé, yo no lo entiendo. No sé si alguno de vosotros lo entiende lo que está pasando con esta serie. ¿Creéis que quizás sea que nos la están colando? O sea, ojo, es una teoría, ¿vale? ¿Será una cierta polémica que han inventado ellos para que se hable más y más de la serie? Podría ser, pero es que realmente extraño porque es una serie que ha sido maltratada, o sea, primero a las diez y media, luego la mandan a los lunes, luego que se le cambian el horario otra vez a las diez, luego lo que nos hicieron en Andalucía, por favor, chicos, en Andalucía, que empezó una hora y media después, que mi novia y yo nos acostamos a las tantas por ver cómo se hizo lo que es el capítulo, que nos encanta, eso es lo de dentro del Ministerio del Tiempo. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué televisión española entra en guerra con otras cadenas? ¿Qué sentido tiene? ¿No se supone que la pagamos todos? No sé, yo no recuerdo una serie española que me haya enganchado tanto y que disfrute tanto viéndole y dice, coño, es que veo esta cosa, oye, son lógica, genera interés, hay anécdotas históricas muy, muy, pero que muy buenas y un humor muy rebuscado. Y muy gratificante, porque tiene cosas, no me refiero a los chistes graciosos como Bertino Borne como un organillero, sino cositas sutiles muy rebuscadas que cuando te das cuentas, cuando las ves, cuando las disfrutas y dices, hostia, que me he dado cuenta, ahí las he dado, cómo molas, tío. O sea, el trabajo de los guionistas es impresionante. Y a mí me gustaría que compartieseis el vídeo, porque voy a poner los hashtags, como veis en el título, para cada vez que lo compartáis, los hashtags, por estar en el título, sale compartido para que renueven, me hice el tiempo y por favor firmadme en la caja de comentarios. Y me encantaría saber qué os parece esta serie, si estáis a favor, si estáis en contra, cuáles son vuestros momentos favoritos. A mí, el capítulo 3, el de Hitler y Franco, me pareció un capítulo increíble. Increíble y de obligado, revisionado. También dejaré en el link de la página web, para los que nos seguís desde el Nuevo Mundo, podáis verla, porque realmente, hermanos, es una muy buena serie. Y qué carajo, es divertida de la hostia. Así que muchas gracias por verme y... ¡Sinigo Gamers! ¡Bye! ¡Brrrrr! ¡Brrr!